Voy a probar mi teoría. ¡Lara! ¡Lara! Debes dejarlo ir. ¿No hay más burbujas? Enséñame a completar el triángulo y cambiaremos su destino. Si me entregas el poder de Dios, lo perdonaré. Será un pequeño viaje en el tiempo. Pero estoy seguro que ya encontraste la solución al... problema. Y también está la pérdida de tu padre. Puedo cambiar eso. Será mejor que estés listo para esto. Quiero sumir al láser. Hazlo. ¡Lara! ¡Ches! ¡Lara! Mira el mundo en un grano de arena. ¡Gracias por ver el video!